Trabajadores de la empresa petrolera se negaron a tomar la muestra del COVID-19. Unidad de Salud los denunció ante la Fiscalía General de la Nación. Unidad de Salud inició la toma de muestras del COVID-19 a familiares y al personal médico que atendieron al bebé que presentó positivo. Familiares del infante reciben apoyo psicológico. Occidental de Colombia OCI se comprometió a coordinar tomas de muestras del COVID-19 de los trabajadores con la Unidad de Salud. También donará algunos ventiladores al hospital. Domiciliarios de Arauca vienen cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Ellos también desinfectan los productos antes de entregarlos a sus dueños. Por la cuarentena del COVID-19 se ha incrementado la violencia contra la mujer. Oficina de Equidad y Género hace un llamado para que denuncien. La Administración Departamental a partir de la fecha dio inicio al contrato de apoyo al ciclo de vacunación contra la fiebre actosa. 26 vacunadores estarán disponibles. Ejército Nacional logró evitar un atentado terrorista en el corregimiento de Puerto Jordán. Desactivó controladamente varias rampas con explosivos. La empresa de energía de Arauca Enelar explica la facturación del servicio de energía en el departamento. Conózcalo aquí a través de un microespacio. Gobernador. Gracias por ver el video.